Música Me tenía que ganar la vida por licencia y vendiendo refrescos en la playa durante 14 veranos. Yo no sé lo que es estar en la playa con una toalla, una sombrilla, con mis hijos, disfrutando de mis hijos en verano, unas vacaciones. Si tuviéramos que definir el programa Clara en una sola palabra de lo que ha supuesto para las mujeres, yo creo que esa palabra sería oportunidad. Es una oportunidad la que han tenido tanto de conocer el mercado laboral a través de las prácticas profesionales en empresas reales, que todo eso les enseña a lo que es tener que cumplir horarios, tener responsabilidad, y es una oportunidad también a nivel personal de conocer otras mujeres, otras historias, otras vidas, crear redes de contactos, de colaboración, incluso de amistades que han surgido dentro del programa. Yo creo que la palabra es oportunidad. Mi vida no hacía nada fácil. Fui madre con 18 la primera vez. Tengo tres niñas, abuela por dos veces. Pelea, llanto, infierno. La única alegría cuando tuve a mis niñas. Son mujeres en una situación de riesgo y de vulnerabilidad considerable. Yo he vivido para, para pagar el piso, para mi hijo y para la familia. Me di cuenta que tenía entonces 45 años, me faltaba formación, había empezado muchas cosas y no había terminado. Tras el paso por Aguadelche ha salido muy fortalecida, ha salido con ilusiones nuevas y sin duda renovada. Me parece que hay una manuela de antes y una manuela de después. Mis hijos están muy contentos porque ellos nunca habían visto a su madre trabajando, digamos, con un contrato. Y ahora están, vamos, felices. Felices, hasta trabajando. ¿Y cuánto cobras? ¿Y cuánto esto? ¿Y cuánto? Patricina es una amiga. Es una amiga porque ella ha estado muy mal. Yo he sufrido con ella día a día los que hacer de su vida y ella se ve ahora como una persona realizada llevando un almacén sola y ha pasado de vender la playa a refrescos y hacer caramelo en invierno a gestionar una empresa muy importante en San Fernando que ha contado con ella y ha sabido apreciar el esfuerzo, el sacrificio y el buen hacer de Patricia. Decidí apuntarme al programa Clara para tomar una nueva vida para mí, para mis hijas porque yo me moría con él o cambiaba de vida y mis niñas tenían que ir adelante. Mis niñas no podían vivir lo que yo estaba viviendo ni ver lo que yo estaba viendo. Entonces, eso tenía yo que dar una solución. Conocido a mucha gente, esa amistad que eso a día de hoy no las cambio, no las cambio. Ahora estoy libre. Mujeres con muchas debilidades pero al mismo tiempo con muchas ganas de cambiar su situación social, personal, económica, etc. Creo que antes solo quería ver resultados, resultados y ahora no. Ahora quiero disfrutar del camino. Tienes que luchar, pero luchar en solitario. Y creo que la vida hay que acompañarlo. Lo bueno que me he enseñado esta experiencia es que antes me he dejado muchas cosas empezadas y no he terminado. Y lo que ahora he aprendido es que voy a terminar todo lo que empiece. Me ha apoyado mucha gente. Sobre todo mujeres. Que no solo hay un camino, ¿no? Que te das cuenta que hay muchas puertas abiertas. Lo que a lo mejor antes creía que no se podía, pues ahora se puede. Libre. Y bien contenta, positiva. Enamora de todo. Pues el año que viene me veo con un almacén, la señora de la forza. Ha, 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 ha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.